En la cena, invitarlo a cena, en vez de que un amigo se convierta, es un amigo o un ayudante. Así que, te dará gusto en eso. Y el amigo a la oración, te daré gusto en eso. ¿En qué? ¿Te lo daré de gusto yo o te daré de gusto de que alguien te lo dé de gusto? ¿Ok? Pero él siempre merece su posición de poder, pero se ve mucho más benémbolo, mucho más abierto a la posibilidad de que ese gusto pueda llegar de una manera u otra. ¿Ok? ¿La mujer? ¿La esposa? ¿Sí? Claro que no ha cerrado. Cuando llegas de mala hora, nos sentamos a la mesa para cenar. De mala hora. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué dice Pietro? Pues, manda, dame un de cenar y luego yo arreglaré las cosas de modo que no tengas que hacer. Ok. Entonces, de nuevo, vemos que Pietro es muy bueno, que es a poner paz, ¿verdad? También a delegar. Porque él no tiene ganas de hacerlo, pues quizás puede hacerlo otra persona. ¿Ok? Entonces, pues llegamos a un párrafo final que nos da la conclusión. Guioneo, sin entrar en los particulares. ¿Quién era el naranjo? Sí. ¿La mujer? Entonces, de nuevo, también se adoró el marido contento. Préstamente, haciendo poner la mesa, hizo venir la cena. Que estaba preparada y fue justo por su justicioso marido. Y con el joven se lo alegra. Después de la cena, lo que Pietro se proponía para la explicación de los tres, se me ha olvidado. Ok, paramos un segundito. Ok. Ok. Aquí vemos, ¿no? Que como el narrador, que como el narrador en el mundo hebreo, pues se autocensura. Ha llegado al punto en que no quiere estar en particular, porque eso sería aquel cuento de caería, de su contexto, ¿no? De un peregrinaje, ¿no? ¿Ok? Ok. Lo que es tan abominable, pues no se va a contar, porque afiárense que la filosofía está unida en el octavo círculo. Según fue la mentalidad del programa tú. Ok. Puedes seguir. Pero bien, sé que a la manera siguiente, en la plaza, se vio que un joven muy seguro de quien había acompañado más con la rocha. Se ha abogado cuando ha ido. Ok. Entonces, ¿cómo ustedes imaginan esa escena? Vamos a tener un poquito de imaginación más allá del cuento. ¿Qué puede haber sucedido durante la noche? ¿Ah? ¿Estás en la cama? ¿Estás en la cama? ¿En el medio quién está? El joven. ¿Ok? El que no se complace al esposo y complace a la esposa. ¿Ok? Así que, pues, Pietro, Pietro, mantiene su promesa. Eh, su esposa, eh, darle gusto, tiene su gusto, ¿verdad? Y él mismo quizá aprovecha la ocasión. Porque, recuerden que su encuentro con el colano, pues, se había cancelado por fuerza mayor. ¿Ok? Entonces, ese es el personaje de Pietro. Ponemos un poquito en el contexto del otro cuento que hemos visto en la película, ¿no? Pietro es alguien que, pues, entiende que en esa época no hay derechos, no hay seguridad, la mentalidad pasada, ¿no? El orden de antes está desvaneciendo en el nuevo orden, todavía no se ha formado. Que a uno le conviene navegar la época. Un día te cae bien, otro te cae mal y sigue caminando y remediando. Que lo no es el tipo de personaje que llega a la violencia, que tampoco piensa poder arreglarlo todo. Hay un cierto cinismo, ¿verdad? Pero hay también una manera de, pues, de lidiar con la vida, por fin, ¿no? Se puede comparar Pietro al personaje de André Hucho, en la primera novela de Camerón de Pasolini, que ya le engañan, pero sigue salteando feliz y el día después logra a él engañar y lograrse algo de más valor, ¿no? Y lo mismo puede decirse de ese manchego que, por fin, en ver que en vez que ser asesinado por Hércula, ¿no? Bueno, logra hacer ese juego de, ¿no? De darle un placer a algo y el día después se ve tranquilo, se ve así caminar, ¿no? Llegar a otra aventura. Así que vemos que, en realidad, el cuento mismo nos hace admirar ese tipo de personaje. Porque el mismo escoge de Pietro, como protagonista y no escolano, ya nos indica que el mismo teoneo, que tuve ese comportamiento. Está comparando comportamiento que es muy destructivo, que es regañante, que es realmente un comportamiento que es más placentero, liviano, jugoso, divertido, ¿ok? Por eso que la novela se está en el tiempo, no es de retornar. Usted podría reflexionar, reflexionar en la actitud de Dioneo y en la misma actitud de Camerón, de Pocacho. ¿Hay alguna alusión en que no hemos visto? Ese comportamiento que regañan y esa definición de lo natural que uno ha visto es tan estrecha, se observan a menudo o son ocasiones raras. Por lo que podemos entender de esa novela, estadísticamente. Sucede a menudo que los hombres encuentren otros hombres que tengan ese vicio tan arcano o común, según la novela. Que es común. Es común. Lo encontramos en varias ocasiones. Hay algunas alusiones, por ejemplo, Pietro y ese manchego, ¿se habían nunca visto? ¿Ah? ¿Dónde? Ah, porque están los perseguidos. Ah, ok. Entonces, ese manchego no era completamente desconocido a Pietro. Ok. Debemos recordar que en ese tiempo los espacios públicos pertenecían a los hombres. Acuérdense el cuento de Elizabeth, su hermano. Los hermanos salen, vienen y van de la casa, los hombres que trabajan por ellos, también, son libres, en el espacio público, en el espacio de hombre. Mientras que la mujer está en casa. Así que los hombres tienen muchas ocasiones de encontrarse en espacios donde solo hay hombres. Entonces, pues, puedan reconocerse que empiezan a manifestar el merece recíproco o que un hombre más acaudalado pueda hacer propuestas a un hombre subordinado socialmente. Así que, tenía una eraja cara conocida. Así que, entendemos que para el manchego tampoco, eso sería algo muy novedoso de encontrarse en un hombre más largo. No podemos entender. Así que, vemos que, que esta, no, esta, estos comportamientos que rejan esa definición bien estrecha de lo bien natural son comunes. Por lo menos, la manera que representa esa novela es que es común. Para la mujer, aparte, es más difícil. No empieza por falta de deseo, porque la mujer solo tiene su espacio doméstico. El espacio doméstico siempre hay nenes, siempre hay que hacer eso, ¿ah? ¿Ok? Así que, la oportunidad para mujeres de tener un espacio entre mujeres, que no sea un espacio de parentaje, son muy pocas. Entonces, el espacio de parentaje mismo no permitiría, por el estado del incesto, en particular, algún tipo de propuesta parecida, aquella que podemos imaginar que había pasado entre el miedo y el macho. que es un espacio para mujeres, que no existen en el espacio social, lo único son espacios de parentaje. Pues vamos, eh... ¿De qué manera esa definición difiere a la de la época clásica y al tipo? Ellos han unido, pero queremos aclarar algo. ¿Hay alguien que pueda ayudar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Ah, pues que en la época clásica, pues, como que, relaciones entre hombres era para enseñar cómo tener una relación con una mujer. Ok. Y, pues, en ese es el... ¿antiguo? Ok, ¿cómo? No entiendo ahora la época clásica antigua. ¿Qué es la diferencia? Clásica antiguo. Toda la época antes del cristiano. Estamos hablando. Por eso es el mismo que... Ok. Entonces, la idea era, en ese tiempo, que, por el amor sentante, se podía enseñar. Y que hagan natural, por una persona en el mismo sexo, iniciar a alguien en el mismo sexo. ¿Sí? 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 ¿Es que explica? No me gusta, porque... Si está hablando de la media, hay un sexo. Sí. Oye, ¿todos intereses a los clásicos? A la arte, a la uniculación, a la otra, o sea, ya la verdad? Sí. Fíjate, es una buena, muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo discursividad? No. Toda la retórica es medieval. Inadural, un vicio. ¿Verdad? Pero el deseo está... Sí. Pero si se sentía más como algo bueno en el pietro, como el pietro, como el pietro. ¿La actitud de pietro? La actitud de pietro, sí. Pero se ve como buena más la actitud de poner paz que la actitud de ese tipo. Ok. Eso es lo interesante de esa época. Esa es la época yo, que la retórica es muy medieval. De boca. Mira, al final dice su vicioso marido. Por fin ese marido, ¿por qué es tan vicioso? Logró que la cosa sea satisfecha. Logró que todo el mundo se nara junto. Y que ni siquiera se puso a matar. Es un joven joven. Aparte su padre, no es tan vicioso. Pero la misma retórica es un gran comedia. Todo el vicio en contra de la naturaleza. La misma esposa de Diego le dice, yo soy como todas las mujeres. A mí me gusta lo que les gusta las mujeres. Ok. Entonces, no es una retórica relacionada. La retórica de las artistas cambia mucho. Celebra mucho más la pasión en los hombres. Aquí siempre tomamos la retórica de miedo. Pero la fuerza del deseo, la mujer de Pietro dice, hey, a mí me hace falta. Yo lo quiero. Y busca la ayuda. Y busca la ayuda. Y la ayuda le gusta. Y la compañía. Y la vieja, la mujer de Pietro también se usaba a eso. Exacto. Y la mujer de mamá. De una mamá. Y la mujer de mamá. Y la mujer de mamá. Y la mujer de mamá. Exacto. Exacto. Y allí se ve que esta complicidad entre mujeres sí existía. Quizá no existía encuentros sexuales entre mujeres. Pero existía en que, bueno, yo sé que tú deseas. Y te lo busco de ayuda. Ok. Como a través de los vehículos. Que se enganchegó como un vehículo para una mujer en el alma. Ok. Entonces, está claro que está. Imagínate, es un peregrinante. Supuestamente debe santificarse al alma. Es nada más. Y estamos haciendo todo. Entonces, es esa época de contraste. Que lo nuevo no se ha establecido. De los viejos no confusó. No sé si te contesto.